¡Comenzamos! Me acompañó de esperanza en la soledad Cuando rey huyó por el salitrán Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón Árbol que quedó sin hojas, sin nido de amor Dile, dile chacarera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Esta pena enamorada apenas sin cesar Buscando volverse coplan pa' hacerme llorar Amarla ya con la suerte que a mí me ha tocado Cantar por andar cantando sin ser escuchao Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perro solito a pitara Dile, dile chacarera este es mi pesar Que vida la seme vuelve para el carnaval Que viva el folclore y que viva la patria Guadalupe